Estamos en la terraza del hotel, el Reat, tomándonos unas cervezas en Casa Blanca, mire, como la película. Como en la ciudad. Con unas aceitunas picantes y unas normales. Son deliciosas. Y creo que Gina les muestre la vista que tenemos para las 7 y 10 de la noche. Y allá está el Fuerte del Norte. Y allá está en una de las ruinas romanas de Fez. Y esta es Fez. Atardeciendo. Y lo que se oye atrás son las gaviotas que salen hasta ahora. Y esta es la mezquita que queda más cerca de nuestra casa. Nuestro hotel. Y... ¿Qué más hay? Y Sergio. Acá. ¿Dónde está Sergio? Acá. Y de este lado, están ahí, se ven todas las gaviotas y las murallas. ¿Dónde eran Fez? ¿Gaviotas? ¿No eran gaviotas? ¿Qué son? ¿Golondrinas? Ah, golondrinas, golondrinas. Y la muy ahora, ya chung. Y...